Juan Ramón Fallas, el rey del cero chirripó, seis veces ganador de la carrera campo traviesa, un destacado atleta en el país. Pero, ¿de qué vive un atleta que vemos competir en la mayoría de carreras? Juan Ramón Fallas le contó a ECN sus noticias que donde nació en Holanda, Buenos Aires, de Punta Arenas, aprendió a trabajar en el campo. Para él, en los momentos libres y cuando consigue trabajo, se dedica a chapias. Esos ingresos los suma a lo que gana en las carreras. Afirma que no es nada fácil y más que tiene familia, una esposa y una hija. Sí, a veces, digamos, cuando hay algún jornal que uno le llama, que trabaja de seis a once y media, chapeando potrero, arreglando cercas o cuando hay que regar frijol o sembrar maíz, lo que haya que hacer. Ahí, pero muy poco ahorita hay de trabajos. Entonces, cuando sale algún trabajillo, lo hacemos y después entrenamos y ahí seguimos por adelante. ¿Sale hacia todo entonces? A todo, al entrenamiento y al trabajo y de todos un poquito. Cuando no trabaja o compite, se dedica a prepararse, para dar lo mejor, ya sea en asfalto o bien campo traviesa. Cuando no compito, prepararme, entrenar los fines de semana o descansar o entrenar fondos largos para poder estar bien y entre semanas también estar preparándolo y descansar un día a la semana. La última carrera en la cual participó fue la que se organizó en el Día del Honor al Deporte. Deja de Dios una carrera más poderla comenzar y terminarla y agradecerle a mi patrocinadora Ginés Otto, a mi entrenador bien edificado. Lo estamos preparando para dar lo mejor en la carrera de carrera aquí, nacionales e igual internacional. El domingo pasado corrí San Juan, estaba un poquillo golpeado, pero siempre ya estaba escrito para venir a correr y gracias a Dios pude ganarla hoy. Venía a mis hermanos que andan bien también. Y no, muy contento, una carrera muy diferente a lo que es las otras. Gratuita el apoyo de mucha gente para poder que organicen esta carrera. Agradecerle a los que están organizando, muy linda el recorrido, bien marcada. La asistencia está muy linda para lo que fue esta carrera. En ocasiones todos los fines de semana corre y hay otros que no. Bueno, ahorita tenía ya cuatro fines de semana de estar compitiendo porque las carreras han sido buenas, entonces hay que ir a correr para ganar algo de premios, porque yo ahorita estoy dedicado solo a entrenar, casi trabajo no hay, entonces hay que prepararse para poder agarrar plata en lo que son las carreras. Ahora se prepara para la carrera de aguas eternas en agosto. Este bonaerense es un destacado deportista, quien busca salir adelante en el atletismo y también se convierte en una profesión que le permite vivir y generar ingresos.